¿Qué tal amigos de Mendoza? El día de hoy les vamos a presentar nuestra gama de Airsoft que son escopetas, pistolas y metralladora. Acompáñenos a ver las características de cada una de ellas. Para comenzar les voy a presentar nuestra escopeta Voodoo, toda es de polímero. ¿Qué características tiene esta? Que tiene sus rieles picatines a los lados, en la parte de arriba, tanto al centro como atrás. ¿Esto para qué nos sirve? Para que precisamente nos podamos poner una mira telescópica y diferentes accesorios que le puedes colocar al mismo tiempo en nuestros rieles. Tiene una culata ajustable. Sale nuestro seguro transversal. Nuestro cargador. Es una caja aparte. Aquí vamos a cargar nuestras municiones. Todos nuestros productos son de munición de 6 milímetros. Y le caben hasta 18 municiones en este cargador. Se cargan con nuestro popote. Las ponemos. Empujamos. Ya que estén adentro. Regresamos a nuestro cargador. Posición original. Clic. Y simplemente cargamos. Y disparamos. Esta tiene una fuerza de 390 FPS. Que por sus siglas en inglés es feet per second. Entonces, esta tiene una velocidad de 390. Vamos a continuar con nuestro Stranger Challenge Kit. Esta es la característica que tiene. Es que trae su tarjet de plástico. Con un pegamento al centro. Para que cuando disparemos nuestras municiones. Se peguen aquí. Y posteriormente poco a poco van a ir cayendo. Dentro de nuestro depósito. Nuestro depósito lo podemos poner. En la parte trasera. Para que a su vez. La coloquemos sobre una superficie. Una pared o algo. Con un tornillo. Y si no. La ponemos en su posición media. Para que la podamos poner en una superficie plana. Una mesa. En algún rincón. Onde sea. La podemos colocar. Y esto nos va a ayudar. Para que cada vez que disparemos. No se mueva. Y por supuesto. Que la característica de esta. Es que trae dos pistolas. Cada una se va a cargar. Trae su botón. Para sacar nuestro cargador. A esta le caben 12 municiones. Por cada cargador. Cargamos. Regresamos. Igual. Cargamos. Y disparamos. La idea de estas. Que jueguen. Entre sus niños. Entre padres e hijos. Uno a uno. Y el que inserte. Al centro. Por supuesto. Pues será el ganador. Es una muy buena opción esta. Para dos personas. La velocidad de estas pistolas. Es de 325. Es menor. Por supuesto. A nuestra escopeta. Este. Pero aún así. Es una muy buena velocidad. Una buena potencia. Entonces. Vamos a ver el siguiente. Ok. Vamos a continuar con nuestra pistola. Ghost Magen. Es igual. Todas de plástico. De polímero. La característica de esta. Trae su mira. Ya integrada. Por supuesto. Se la podemos quitar. Trae su real picatin. Si podemos. Si queremos usar algún otro. Accesorio. Pero es una mira iluminada. En la cual aquí en la parte. De arriba. Ponemos la pila. Y. Es una ventaja. Que tenemos ya una mira. Iluminada. Ajá. Ok. Contamos con su seguro. Y el botón para sacar. Nuestro cargador. A esta le caben 14 municiones. Sale. Y tiene una velocidad de 225. FPS. De igual manera. Regresamos. Quitamos nuestro seguro. Cargamos. Clic. Y disparamos. Y está muy bonita. Es de muy buen tamaño. Continuamos con nuestra Recon Kit. Es igual. Una pistola de polímero. Ajá. Cuenta con sus municiones. Y es el mismo mecanismo que maneja todas las demás. Sacamos nuestro cargador. Regresamos. Igual. Jalamos. Y disparamos. Esta la diferencia es la velocidad que tiene 280 FPS. Y le caben 15 municiones. También están buenas. Y cuenta con su estuche para poder traerla en su pantalón y portarla a diferentes partes. Y por último tenemos nuestra ametralladora electrónica. Esta funciona con cuatro pilas AA. No bien incluidas. En la parte de abajo se colocan. Ajá. Y tiene una potencia de 150. Podemos cargar internamente 325 municiones. Son muchas. Y incluso esta mira. Que realmente es como un cargador extra. Le caben 250 más. Que es un total de 275 municiones. Son muchísimas. La razón de esta. Es de que cuando nosotros disparamos. La munición va a salir muy rápido. Sale aproximadamente. Como unas 2, 3 por segundo. Entonces es constante. Pum, 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 pum. Dispara. Por eso se nos va a ir muy rápidamente nuestras municiones. Y por último tenemos nuestro chupón o nuestro estuche de municiones. Esta trae 2,000 municiones. Igual esta va a contar y son aplicables para todos nuestros productos de aire. Por último, una característica bien importante. La parte frontal es de color naranja. Este es un indicador que vamos a saber que este tipo de productos son de Airsoft. Entonces cuando veamos esta punta naranja es porque nuestros productos son a salvo. No son peligrosos. Pero siempre hay que tener cuidado. Nunca disparar a la cara. Y de preferencia tener una supervisión de los chicos con los papás. Recuerden que todos estos productos son recomendables para niños de 13 años en adelante. Así que disfrútenlo. Jueguen en familia y disfruten nuestros productos. Ok, como pueden ver tenemos un par de productos. Cada uno de ellos son similares pero diferentes a la vez. Que por supuesto es para sus niños. Se diviertan y pasan buenos momentos en familia. Entre sus hijos, padres e hijos. Como sea, la verdad es que se la van a pasar muy bien. Recuerden que ya tenemos nuestros productos disponibles en nuestra página. www.mendozasport.com Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!